Preparate pa' perrear esta noche Los cuerpos rozando hay que alborote Trabajo sin pudor es un hipnosis Perdemos el control y quedemos en pose Rabilando como el local te da un sorrededor Y dale que mueva y mueva cuando se pone en acción Continúala despacito que yo caigo en tentación El full brilla tan intensamente en el lo que te doy Puesto pa' ti estoy y no importa hoy Lo que sea que me digan lo demás no importa Solo acércate o voy a mi, tú a mi, mi amor Dime cómo hacer pa' convencerte Hacemos combinación excelente El roce de nuestra piel no nos deja escapar Solo déjate llevar por lo que sientes ¿Qué pasa por tu mente y lo sientes? ¿Qué pasa por tu mente y lo sientes? Puesto pa' perrear esta noche Prepárate pa' perrear esta noche Los cuerpos rozando hay que alborote Trabajo sin pudor es un hipnosis Perdemos el control quedemos en pose Estás bailando como lo que ha estado en su reggaeton Hija de que mueva y mueva cuando se pone en acción Continúa la despacito que lo cayó en tentación Tu flor brilla tan intenso me tiene lo que te doy Pues todo pa' ti estoy y no importa hoy Lo que sea que me digan lo de más no importa Solo acercas tú voy A mí, tú a mí, mi amor I won't begin